El plan parte de un diagnóstico común y de la evidencia de que las víctimas de violencia machista no siempre están en condiciones de denunciar y además, frente a lo que dicen los negacionistas, son víctimas que minimizan la violencia y que conviven con esa violencia. Por lo tanto, si decimos 28 mujeres víctimas en 2021, de las cuales 22 no había denunciado, no podemos quedarnos en el dato, tenemos que decir por qué no han denunciado y qué solución le damos a quienes no han denunciado. Y esas víctimas lo que reclaman y las expertas es que el Estado sea proactivo en la búsqueda de víctimas, que no espere a que esa mujer sea capaz de salir de esa violencia y solicitar ayuda, sino que detecte violencia en atención primaria, en sanidad, en servicios sociales básicos y especializados, en el ámbito educativo y le dé una solución, no al agresor, que esa es exclusiva del sector policial y judicial, pero sí para ella, para que pueda salir de la violencia. No un Estado que diga, denuncia, da ese salto sin red, sino un Estado que ponga esa red para que el salto no sea mortal. El entorno, la familia, el vecindario, el entorno laboral o a veces de formación de las víctimas es esencial, porque el mensaje de no estar sola no es que te lo diga tu amiga o tu madre, es que te lo diga también el Estado, el gobierno, las comunidades autónomas, las entidades locales, que tú sientas que para salir de la violencia no tienes que dejar atrás tu vida. Entonces, es muy importante los entornos, la ciudadanía demanda mucho conocimiento de cuáles son los medios para salir de la violencia y para eso el Punto Violeta con su código QR, con todas las guías, el 016, todos los recursos oficiales, que no se trata de dar tu opinión subjetiva a esa víctima, por supuesto tu apoyo, pero que le des una información útil y eficaz y dónde acudir es esencial. Y sobre todo la ruptura del silencio, esa no puede ser solo de la víctima, no puede recaer sobre sus hombros el dejar de sufrir violencia. La ruptura del silencio, la gente tiene que saber que el silencio es el mejor cómplice del agresor, que la víctima que no verbaliza violencia continuará en ella y que si tú puedes hacer algo porque una víctima diga que está en situación de violencia y salga de ella, tú también estás salvando vidas. Los niños y las niñas son un foco esencial de la violencia de género. Según la macroencuesta de violencia contra la mujer de 2019, más de 1.600.000 niños y niñas viven en hogares donde ahora mismo se desarrolla algún tipo de violencia contra sus madres. Entonces, hemos partido de unas iniciativas legislativas de mucho avance y de cumplimiento del pacto de Estado respecto de la violencia de las que son víctimas directas los niños y las niñas que viven en hogares con violencia de género. La ley de protección de la infancia y la adolescencia, la ley de autonomía de las personas con discapacidad, la suspensión de los regímenes de comunicación y visitas con agresores, la prohibición del síndrome de alienación parental, las previsiones de la ley de garantía integral de la libertad sexual son esenciales. Pero además de las medidas legislativas hay que ejecutarlas y en esto será esencial la experiencia porque son expertas que dentro del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la Dirección General de Protección de Derechos de la Infancia y la Adolescencia realice este primer plan de desarrollo de los derechos de niños y niñas frente a la violencia. Será aterrizar esas medidas en un plan concreto dirigido específicamente a los niños y niñas que sufren directamente esta violencia. Gracias. Gracias.